Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra nota deportiva. Disfrútenla, ahí les va. La selección de Israel sorprendió al mundo y eliminó a Brasil en el Mundial Sub-20. En un partido lleno de emociones y goles, Israel logró una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA al vencer por 3-2 a Brasil en el tiempo suplementario. El debutante en el torneo se sobrepuso a dos penales fallados y a la desventaja en el marcador para dar el gran batacazo en San Juan. Brasil, pentacampeón de la categoría, se adelantó dos veces en el marcador con los tantos de Marcos Leonardo, máximo goleador del certamen con cinco dianas, y Mateos Nascimento. Sin embargo, Israel no se rindió y encontró el empate con el cabezazo de Anen Kalayli y el gol de Anzas Chibli. El gol de la victoria llegó a los 102 minutos con una espectacular jugada individual de Dortur Geman, que dejó en el camino a varios defensores brasileños y definió con un remate cruzado. Israel tuvo la oportunidad de ampliar el marcador desde los 12 pasos, pero Kaike atajó el primer penal de Eli Madmon, y Ahmad Ibrahim envió el segundo afuera de la portería. El otro partido de cuartos de final de hoy sábado 3 de junio, lo disputaron Colombia e Italia a las 18.00, hora de Argentina, con la victoria del equipo europeo por 3-1 sobre Colombia, otro equipo sudamericano que se despide del torneo. El domingo se completarán los cruces con los partidos entre Nigeria contra Corea del Sur, a las 14.30, menos 3 GMT, y entre Uruguay contra Estados Unidos, a las 18.00, menos 3 GMT. Gracias por su atención. Esperamos que esta información les sea útil. Hasta pronto.